¿Sabía usted que el noroccidente de Pichincha es la cuna de mejor chocolate? Un equipo de Close Up TV recogió las fincas donde se elabora este exquisito producto gracias a una invitación del Ministerio de Turismo. Viajar por las tierras de San Miguel de los Bancos, Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado es adentrarse a los valles sagrados de la planta más milenaria del Ecuador. El cacao, dioses de antiguas civilizaciones como la azteca degustaron ya el elixir del cacao hace dos mil años aunque recientes estudios muestran que este tradicional producto tiene su punto de origen en la Amazonía ecuatoriana. Se le dice por ejemplo en Europa dicen el cacao de base al cacao ecuatoriano y está precisamente aquí empalando el lugar de origen. La historia también menciona que este árbol en el que brotan mazorcas cubiertas de una pulpa rica en azúcar ya no quiso salir de los límites ecuatoriales y se quedó aquí en el corazón del noroccidente de Pichincha. Su gente, asentada en extensas fincas, trabaja cultivando el producto el que debido a su calidad y fino aroma es el más buscado por los fabricantes del chocolate. Cualidades que le permiten estar dentro del concepto de Ecuador, tierra del más fino chocolate. Es muy importante en nuestro país lo que es el cacao fino de aroma. Acá en Puerto Quito se ha cultivado hace muchísimos años atrás y lo que eso nos caracteriza como ecuatorianos es que tenemos el mejor cacao fino de aroma acá en el país. Recorrer las plantaciones que se tienden en diversas fincas de la zona del Chocó Andino es encontrarse cara a cara con el emblemático cacao y la cultura de nuestros ancestros, los yumbos. Y es que aquí se va descubriendo los secretos que le hacen fantástico al cacao. Cosecha, secado, pelado y el moler del producto para finalmente degustarlo transformado en un delicioso chocolate que lleva huellas del noroccidente de Pichincha. El mejor chocolate del mundo. Es delicioso. Realmente es exquisito el chocolate del noroccidente de Pichincha. En estos cantones está la esencia de la naturaleza, mezclada entre el cacao y el chocolate. Son lugares que desafían la imaginación. Es que la vida está aquí. El Chocó Andino es una rica zona biodiversa terrestre. Ahora que hemos abierto las fincas de cacao para que puedan conocer de dónde nace el cacao, de dónde nace el chocolate y que sepan por qué somos el mejor cacao del mundo. Si buscas descubrir la vida, este es el lugar. El Chocó Andino es una rica zona biodiversa terrestre. El Chocó Andino es una rica zona biodiversa terrestre. El Chocó Andino es una rica zona biodiversa terrestre. El Chocó Andino es una rica zona biodiversa terrestre. Gracias por ver el video.